Amor, solo te pido una oportunidad Por favor, vuelve, vuelve Ahora vienes arrepentida cuando es demasiado tarde Más que un sentimiento Es un canto inspirado en la vida real ¡Vamos! Hitler, Chucky, Conto, Quijaña Canta mi hermano Decías quererme, amarme hasta el final Decías quererme, amarme hasta el final Me arrepiento de haberte amado así Me arrepiento de haberte amado así Volver a tu lado, volver a tu lado Ya no puedo más, ya no puedo más Volver a tu lado, volver a tu lado Ya no puedo más, ya no puedo más Si la mente confía en ti, ¿por qué me traicionaste? Estuve equivocada, pero cada uno por tu vida No, ya es demasiado tarde Lo que más pena me da es mi linda hijita ¡Qué malas viste! Decías quererme, amarme hasta el final Decías quererme, amarme hasta el final Me arrepiento de haberte amado así Me arrepiento de haberte amado así Volver a tu lado, volver a tu lado Ya no puedo más, ya no puedo más Volver a tu lado, volver a tu lado Ya no puedo más, ya no puedo más ¡Siga adelante, Hitler! Falsas promesas tú me hiciste Ya no te quiero, ya no, ya no El amor que yo te di Con tus mentiras lo mataste ¡Ajá! Falsas promesas me hiciste Ya no te quiero, ya no, ya no El amor que yo te di Con tus mentiras lo mataste ¡Ya no llores, Hitler! ¡Aquí estamos las amorocinas! ¡Y queremos tu corazoncito! ¡Ya no llores, Hitler! ¡Todo no es sufrimiento! ¡La vida nos da una nueva oportunidad! ¡O no, comadrita! ¡Claro que sí! ¡Lo malo hay que olvidarlo! ¡Lo bueno hay que rescatarlo! ¡Sí, señor! ¡Y dónde están las chicas solteras! ¡Aquí estamos! ¡Soy querida! ¡Somos los compadritos del escenario! ¡Con Heidio Huerzada! ¡Y Hitler Chukicondo! ¡Es otra cosa! ¡Por algo pertenecemos a Junior Producciones! ¡Ay, va!